Sé que tú haces mucho show discotequero que está en nuestro país, que estás trabajando y nosotros, por eso esta noche, ¿sabes lo que traje yo? Show discotequeros de famosos, pero que son un poco más hot, yo creo, que los que tú haces. Ay, sí. Tú nos cuentas cómo son los tuyos. A ver, para partir, voy a ir de menos a más, señores, pongan atención. Ay, encrochendo. Partamos por Anita Alvarado, en un show discotequero en alto oficio, donde ella... Por favor. Anita de muy buen nivel. Anita y el topicio. Eso tiene mitad dura. A ver. Esto fue en el Night Club Venus. Ella está con un parroquiano que estaba en el público. ¿Quién le pidió que le haja los calzones? Son los dientes. ¿Esto es en el MoMA? Esto es en el GAM. ¿Para dos del GAM? Le sacó los calzones. ¿Y cómo hizo con el tujo, Maca? Se lo echó. Ese es el show de la foca, le llaman. Dime que le protecto os caliente de adentro. ¿Cuál es lo que demoráis en sacarte los churrinas Anita Alvarado? Yo me imagino que esto fue un tiempo, ¿no? Ahí te pega la mordida por delante. Ella se sube al escenario y sube tipos. De nuevo, por favor, de nuevo. Ya, pero si se concentran y miran atento las imágenes para que vean cuando él, con sus dientes, primero le empieza a dar besos en el poto y después le baja los calzones y se los saca. Esto es interactivo, pero de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Y no te muerden los pelitos. Anita con los calzones, mira, mira, mira. Me parece bien. Pero y abajo del calzón, ¿qué tiene? Está pelado. Foto, po. ¿Qué vas a ver? Es carne, es carne viva. Quizás tiene un ponchero. Es como demasiado. Es un parche curita, tendrá. Conchero, conchero. Y ahora se quedan, entonces, sin calzones, haciendo su show. Marajita, tenía calor. Hay mujeres, sí, hay mujeres que no usan ropa en el show. No, es como que yo igual veo que muchas chicas acá, porque a mí me pasa, me llaman de repente y dicen, ¿y cuál es tu show? Ya. Y dicen, bailas el caño. Esperen, no, pero eso es como show de stripper. No, soy un personaje, no soy un stripper. ¿Qué les pasa? Pero nunca te han llamado, te dijeron, oye, ¿podría alguien sacarte los calzones con los dientes? No, gracias a Dios, no. Pero te dicen hasta dónde llegas. Te dicen hasta dónde llegas. Por eso está buenísimo, yo no lo voy a aclarar. ¿Hasta dónde podrías llegar tú, por ejemplo? No, yo la verdad que tengo un perfil. Pero, por ejemplo, si tuviera un calzón más delgado y arriba como una bombacha, algo así más cubierto. ¡Qué loco! Es respeto por el parroquiano que pagó su entrada, que la veía por televisión y que ahora la tiene ahí. Yo quiero igual que Felipe, la verdad, perdóname, Eugenia, pero ¿sabéis qué? Yo encuentro que es súper valioso, cada uno hace lo que quiere, arriba de un escenario, y cada uno es dueña de su cuerpo. Y si a ella le parece bien, la gente disfruta y a ella le pagan por hacer un show, o sea, Anita Alvarado. Nunca se ha caracterizado por decir, ¡ay, yo que me voy a personal y soy puritana! Es que después, bueno, si después tenés un psicópata rondándote, entonces no te quejís. No, pero eso se queja. Yo creo que depende de cada uno, pero digo, después las mujeres se quejan que nos tratan como una bolsa de carne. Digo, esos son los ejemplos claros. Pero ahora en nuestro país... Si una mujer se expone a eso, después no critique que, digo, nadie va a tener respeto. ¿Sabes qué? Los hombres han atrevido también ahora en un show que están haciendo los hombres de la tercera serie Las Vegas, donde también se sacan la ropa, tienen un panito. Así que la verdad que yo no sería tan categórica. Miren esto, esta argentina, yo creo que a todos les va a encantar. Guapa, estupenda, ¿no? Con la Mengoti, ella también es... Uy, es botona, ¿no? Súper estupenda, ella. Esto fue en la discoteca. Mira, mira, mira. Entre Diablos. Te voy a borrar, Guatón, cuando una vez te hizo un show aquí en Hacienda Social. Juan, vi lo que había desayunado ese día. Le vi el desayuno. De policía te hizo el show privado. ¿Te calentaste, Juan Andrés? Sí, señor, viejo. ¿Te me calienta cuando me calienta? No, no. Juan, me puso los cachetes. Esta argentina guapísima que queda en tople, se saca la parterrida. Ah, no te creo. Sí. Ah, pero... ¿Por qué no está? Volvió por ti, está bueno. Está en perú. Dale, Carlos, muésta el imagen. Carlito, pero Carlos, suelta el tople. No muésta el imagen. Pero acá hablan de un. Pero, Ponte, tú, esto yo lo veo más relacionado con un show. Que ya, claro. Que ya, claro. Que ya, tú, como un personaje de una BD, te bailando. O te luch. Me parece una calentura mordida y una cosa súper purta. Que nadie le esté mordiendo, ni chupando, ni nada. Digamos, que de última la vean. Pero, por ejemplo, ¿tú harías algo así? No, no. Pero no es mi estilo, chicos. ¿Qué quiere que le diga? Pero cuál es mi estilo. No, pero no me parece, la verdad. Puedo estar en ropa interior, pero una foto. Puedo estar en ropa interior, pero una foto. O sea, no ya entendimos que a ti te encantaría que irse. Pero yo, pero no. Bueno, para en pareja es otra cosa. Ah, para en pareja es otra cosa. Esto dura un ratito nomás, que está arriba del escenario, entre 15 minutos y 45 minutos. Y les pagan dependiendo, por ejemplo, parte de las 250 lucitas. Y puede llegar hasta el millón de pesos a los que vienen saliendo un reality. No, no, no. ¿Sabéis que tiene que ver más con el minuto de popularidad que tengan? Cuando vienen saliendo un reality, por ejemplo, pueden cobrar hasta dos millones de pesos por un chocotequero. Y después van bajando hasta que llegan a 200 lucitas. Y también va apareciendo la desesperación, ¿eh? Cuando salen de los realities o al momento, van vestidas. Después ya se empiezan a sacar dos. Ya me me se empiezan a sacar dos. Ya que te empiezan a subir de nuevo la música. Es que le pretan pedió algo en particular, así como más jugado. Sí, me han... Y te han puesto guita, sí. Además, por ejemplo, en Argentina, yo estaba en el bailando, en el showmatch. Y claro, ahí te toca hacer el baile del caño, te toca, entonces después te llaman de la discoteca. Pero no es lo mismo. Queremos un fomismo. Pero no es lo mismo, chicos. No es lo mismo estar en un programa al estar con todos ahí curados que te quieren como vimos ahí chupetear todo, ¿no? Y la pregunta, la verdad es que realmente no te dicen, ¿sabís qué? Te vi en el discoteca. Yo quiero ese mismo show piola pero en mi casa. ¡Pero estás loco! ¡Pero si nada! ¡No, no, no! ¡Pero si nada! ¡Solo bailar! ¡Solo bailar! ¡Estás ahí de ser un gato! ¡Estás ahí de ser un gato! ¡Ya de ser un gato! La pregunta de Salfate no es si no lo hiciste. Es si que alguna vez te lo han ofrecido. Así como que no hay un gato. Ya, Maquita, veamos más, por favor. Veamos más, Maquita. Vean estas imágenes porque otra argentina que también tiene un cuerpo espectacular, Gisela Molinero. ¡Uy, Gisela! Vean, fíjenselo, cómo termina ella este espectáculo. ¡Ya me lo partió en pelota! Y después se da más, se da más en pelota. ¿Ey estaba poliando con Marco todavía, no? ¿O eso fue después? No, yo creo que ya no estaba con él. Por fin entendí lo de la sonrisa vertical, Felipe. Ella queda completamente en toples. Mira cómo es saca. ¡Ahí está! La parte de arriba es su... ¡Pero por qué lo censuran! Pero acá no hay ni un guión, ¿no es cierto? Esto es... No. Sí, claro que lo censuran. Pero son sí guión, no. Con esos cuerpos no necesitan ni hablar aquí, guión, querés. ¡No, mira! ¡Mira, mira! Pero piensa en el joven de centro de formación técnica. Los chicos quedan atentados. Que paga su entrada, el lanza en los discoteques. Ahora, te digo... Y se encuentra con ellos. Se me dio el triple pack. Son mucho más fuertes los shows acá que en Argentina, ¿eh? Porque en Argentina de repente puede haber un baile de un caño, una cosita sexy, pero... ¡Acá te quedan desnudas! Pero show discotequeros, decís tú. ¡Sí! Acá es... Por eso, tío, soy show de... A veces con sexo en vivo acá. Exactamente. Para mí me da gracia, porque después salen los informes, la modelo ponen. La modelo... Discúlpeme, pero eso no son modelos. Son... ¿Cómo? Por su nombre. Son strippers. Son strippers. Son gatos. Ellas también modelan. Sí, deben ser, pero son strippers. Ellas también modelan. No, pero ella además... Pero no es compatible. Pero no es compatible y todo. No es tan... No es solamente modelo. Ella es como más, hace un montón de cosas más. Sí. Pero, perdón. No, es fuerte. No, pero ella es la rita plástica porque hace más cosas también. No, se bañó. Ay, pero, pero... Ay, qué son, mal hablado. No es fuerte, no es limpiecita. ¿Se acuerdan? Aquí trabajó en nuestro programa también formó parte algún minuto Andrea de la Casa. Esta argentina también... Yo hacía show con ella. Mire, por favor. No, no, miren, no. Aquí ella lo que hace es que se pone varios calzones. ¿San fácil? Y el público, los chiquillos del público, le van sacando uno a uno estas prendas. Miren. Lo que hacía San Flávio con ella. Ella su fuerte es que tiene un trasero increíble. Chiste, weón, no te digo yo. Pero mira, por favor. Bueno, yo saqué la frase todo calza cuando estaba ahí. Bueno, en un momento. Pero fíjate, por favor, la cara en algún minuto la tiene metida, pero en el foto, pero como adentro de... Hay un pao. Sí, te regalaré. Mira, mira, mira. Mira. ¿Qué lugar es esto? Esto es el kamikaze en Copiapó. ¿Este de quién fue idea? Región de Atacama. ¿Ah? ¿De quién fue idea de esto? Ah, de bueno. ¿De quirobo o de mesa? De nada, de nada. No, yo te diría que más quirobo. Esto con de todo a mí me parece vulgar. No, es más de Esteban esta vez. Que no hay nada de preparación, que no hay ningún show, nada artístico. Cero artístico. Pero mira la cara del colegial. Un pedazo de carne y que vaya en el toque. Pero aquí ella no está bailando en esta semana. No, ¿sabís qué? Ella está haciendo un concurso. De que eres buena. De que eres sacarle los juegos. Exacto. Y es un calzón más chico entre otros. Aquí yo probé el beso árabe, sí. ¿Cuál es el beso árabe? No, pero aquí... ¿Qué me subaste? Juan Andrés se pone en el desgenerado. ¿Cómo está eso? ¿Tú probaste el beso árabe? Debe generar haberlo desgenerado. Porque estaba así y ella va y todo se estornudó. ¡No! Me prende a verlo desgenerado. ¿Qué es lo que yo quiero saber qué es lo que es el beso árabe, Salfa? Me prende a ver este caliente. Te vea y el potoca. Ella estornuda. Me prende a verlo caliente. Ya, Salfa, te vea y el potoca. Ella estornudó y ¿qué pasó? Desgeneré, ¿no? Claro, entonces uno queda más o menos con toda esta parte. ¿La cara? Claro, donde parte lo que decía el huesito dulce. Exacto. Que es el coxi donde termina para atrás. Ah, perfecto. Y obviamente uno queda como un verdadero saucho. Y ahí entendí por qué le ponen as a los completos. Porque tenía todo el as acá, derecha. Uno es como la palta de gambo de jamón. De eso, sí. Exactamente. Y ahí uno... Esto es realmente desgenerado, ¿sabes? Pero ¿y el beso árabe? Porque implica nariz. Exacto. Hay una búsqueda. ¿Qué hay? Me va pusiendo entre medio a uno cachorra. Hay una búsqueda. Acá somos todos desgenerados, ¿sabes? Ya los veo, ya los veo. Este canal es muy desgenerado. En todo el fondo, creo que ya. ¿Se acuerdan ustedes de Dominique Gallego cuando sale del reality? Felipe. Cuando sale Dominique Gallego del reality pelotón, esta pesquilla que estaba recién lanzándose. Ella hacía show discotequero. Y mira, por favor, esto. A ver. ¿Qué es que en topes baila en la ducha? ¿En la ducha? Hasta se va allí mismo. Bueno, la ganó a dos. ¿Qué es lo que le pasa? Esto es el San... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que le pasa? 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 Sí, claro. O sea, no hay riesgo. Bueno, perdón, a mí me sorprende porque cuando en una oportunidad yo hablé con ella y ella me dijo que no, que ella iba con un vestido y que regalaba unas pulseras y animaba y no sé qué cuestión. Ahí se está sacando la gana. Así que bueno, me sorprende. ¿Qué es lo que le pasa? ¿No te preocupes? ¿Acá habrá necesidad, gusto o placer simplemente por exhibir? Yo creo que todo. Todo un poco. ¿Qué? Por eso hay que tener muchas ganas porque la verdad que... Tienes muchas ganas. Hay una cuota de excepcionismo acá. Una cuota importante. Como gato en agosto mierda. ¿Te puedo asegurar? ¿Te puedo asegurar? Yo creo que si vos también querés trabajar en algo medio serio en televisión, tampoco da que hace ese tipo de show. O no. Digo, las animadoras, la gente que más o menos tiene un trabajo un poco más serio, no hace esos shows. Pero el lanzamiento de un perfume, no sé, el lanzamiento de un perfume, una marca que esté lanzando un perfume. Bueno, pero el último hace un comercial, con cuidado. Bueno, hoy día es rostro de un casino y la verdad que la gente no se acuerda de esto. ¿De una monomenda? Sí, o no le importa. Entonces yo no sé si es tan relevante. Pero productos nocturnos igual siempre están vinculados. Pero una cosa es que ya quedó en el pasado y no se acuerdan. Pero otra cosa es que hoy en día ella esté ofreciendo este tipo de shows. No da. No, 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 ella no lo hace hoy en día. No da. Claro. Por eso digo, hay momentos. No da. Hay momentos para todo. No da. Grande, Julita Vial. ¿Cómo la vida? ¿Y cuando uno juega? Julita Vial más lúcida que nunca. No, chicos. Porque Julita Vial no es así en las mañanas. Por favor, por favor, por favor. Oye, yo me acuerdo de esto y como que... Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa hoy día? Bien, 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 bien. Mira, lo he generado. Hay una chiquilla que siempre deja la embarrada donde va. Y para su cumpleaños. Y ella fue a hacer una presentación a un show. Estoy hablando de Valentina Roth. El público le empieza a cantar cumpleaños feliz y ella no encuentra nada mejor que festejar sacándose la parte de la gente. Y dándose a pechupapela. Miren las... Pero ¿cómo la tiene, po, güey? Ya, pero... Eso era parte del show, ¿verdad? Ah, era parte del show. Pero, güey, la está operando, po, güey. Esto fue en febrero... A corazón abierto. Pero mira a ese joven. Esto fue en febrero de este año en la discoteca El Refugio, acá en Santiago. El Refugio. Mira... Mira. Pero ¿cómo no iba a esperar a Guahuita ahora? Con todo esto... A ver... A ver, vamos. Pero ¿cómo la operación a corazón abierto? Güey, ¿eh? Porque tiene forma de corazón, güey. Esto es Chukicamata, ¿no? A bajo abierto, Felipe. Pero esta a bajo abierto. Es a bajo. Pero mira... Pero mira el juego que hace a Riel Estenar. Pero estás un coito. Sí, claro. Está al fin. Mira el joven, mira el joven. Hasta chocar el hueso y el sin hueso. No es que tener ganas que cualquier hombre que no conocés te esté tocando. No, a ver, juez. Valentina Rote es chica, es cendeja todavía. Imagínate a su papá viendo a esta hueá. ¿Cómo la tiene? ¿Cómo la tiene, María José? ¿Cómo la tiene? Ay, sale. Está en pacochín. No, me prende ver ese alfate prendido. Esas son las que para que la gente haya tenido la posibilidad de disfrutar de los famosos en los discotecaros. Eso es lo que hacen los famosos. Estoy a punto de cambiar de talla. Voy a cambiar de talla pantalón.